Hola, muy buenas tardes, mis bellos corazones. Quiero transmitirles un poco, ¿verdad?, de lo maravilloso que está hoy este día, sábado 20 de febrero, a las 4 y media de la tarde. Un día soleado, muy bonito, después de la tormenta invernal que tuvimos, ¿verdad?, acá en la ciudad de Texas. Así es de que vamos acá, ¿verdad?, a dar un paseo para poder mostrarles, ¿verdad?, cómo se encuentra nuestra ciudad. Espero sea del agrado de todos, en especial para las personas que no conocen, ¿verdad?, este estado, sobre todo la ciudad de Houston. El tráfico está bien fluido, nada que ver al sábado de la semana pasada, cómo nos encontrábamos. Hoy está bonito, está simplemente, pues, un frío agradable, nada que ver a cómo estábamos estos días que acaban de transcurrir, que no teníamos electricidad, no teníamos agua, y, pues, los que se beneficiaron más fueron los que tenían electricidad en algunas casas y también las casas que tenían chimenea. La de nosotros no tienen, así es de que nos tocó estar muy abrigados con mucha ropa porque no teníamos de qué manera podernos calentar. Pero, gracias a Dios, ya pasó, como dicen, ¿verdad?, después de la tormenta viene la calma. Y hoy, pues, está un sol que mi Dios hace para todos, para que todos lo miremos. Y está muy precioso lo que es el resto de la tarde de hoy, sábado, 20 de febrero. Saluditos para todas nuestras amistades, donde quiera que nos miren, como también para todo el que llegue a ver este video. Espero que se encuentren bien, donde quiera que se encuentren, que la estén pasando bonito. Y si no llegara a ser así, las bendiciones también para todos aquellos que de una o de otra manera estén pasando cualquier adversidad. ¿Qué pensaste vos, amor, con respecto a esto que estuvimos viviendo nosotros? Nosotros, después de que tenemos acá prácticamente 22 años y, pues, nunca habíamos vivido algo así como lo que sucedió. Bueno, que el clima está cambiando a bastantes situaciones que nunca les hemos visto. Las vamos a ver, quizás las vamos a seguir viendo. Algunas cosas que incluso que ya nos pueden dar miedo, pero como la naturaleza es así, luego, según las noticias de los científicos, pues, el ser humano tiene mucho que ver en el descontrol que la naturaleza está tomando. Así que tenemos que irnos acostumbrando a que de repente, después de unos tantos años, vamos a poder ver situaciones así que nos afligen o nos preocupan. Eso implica mucho también que nosotros los seres humanos, ¿verdad?, hacemos cosas que no se deben de hacer con respecto a la naturaleza. Como eso de andar devastando mucha taladera de árboles y cosas también, pues, que no deben de hacerse. Eso es lo que implica, ¿verdad?, de que nuestra tierra, lo que es donde vivimos, tenga esas maneras de manifestarse, ¿verdad? Así es, por lo que te digo, de la situación que vivimos a estos días atrás, esta semana atrás, es por lo mismo, porque el clima va a ser algunas veces va a ser extremo. Así como hubo frío extremo aquí, donde no se espera, aquí en Texas, de repente vamos a tener una ola de calor también que no la vamos a aguantar tampoco. Sí. Y así, lo importante es que ya tenemos que ir tomando notas de todo eso que está pasando para que después no nos vayamos a extrañar. Hoy nos agarró por sorpresa, no nos queríamos ver la nieve, pero no esperábamos que iba a pasar esta situación de la luz y el agua y todo lo que haya ido pasando. Así es. Creí que no iba, que iba a estar más, pues, despejadas acá las calles, pero a lo mejor, pues, después del encierro, pues, han decidido algunas personas también, ¿verdad?, salir a, pues, salir a, a relajarse un poco, debido, pues, de que hemos estado así en casita y, pues. Hoy los bomberos y las autoridades han tenido mucho trabajo, mucho trabajo, ¿verdad?, por querer ver de mantener la seguridad y en ayudar también. Y si es con respecto ya a las casas también, pues, van a tener mucho trabajo para aquellas personas que se dedican a trabajar en construcción, porque muchas casas también, porque muchas casas dañadas con respecto a que se les reventaron las tuberías, ya sea del agua, del gas. Y, pues, hoy, pues, hoy, pues, hoy sí van a tener más trabajo. Hoy más las tiendas de, de construcción, las ferreterías, así como Low, Home Depot, todas están vendiendo mucho, mucho, mucho están vendiendo, por lo que tal vez en las tiendas de comida no encontramos lo que necesitamos con respecto a la canasta básica, porque de haber cosas hay, pero tal vez lo que uno necesita, lo básico, no se encuentra. Y si se encuentra, también están caras, parece que no, pero así es como uno viene a encontrar las cosas. Y si se encuentra, también están caras, parece que no, pero así es como uno viene a encontrar las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un poco de tráfico si que tengan feliz tarde Dios les bendiga cuídense mucho y hasta la próxima chao